... Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio. En blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Para todos nosotros un placer estar aquí y compartir este tiempo llenando de forma especial este programa histórico único del espacio en blanco que solo Radio Nacional podía hacer. Decían en algunas de las cuñas, en algunas de las promociones que se estaban haciendo cómo sonaba un programa dentro de la pirámide. Así va a sonar. Así es como suena la radio dentro de una pirámide. Estamos dentro de la pirámide Teti, en Saqqara. Uno de los faraones se dedicó a construir pirámides de imagen y semejanza de la gran pirámide. Está medio derruida pero estamos en el interior de la pirámide donde todavía se conservan algunas inscripciones y un sarcófago que dicen que contuvo la momia del faraón. Ahora ahí van los primeros datos en lo que va a pasar esta noche en esta revista. Algunos misterios que vamos a hacer y contaros de la civilización. Después de esa introducción nos seguimos contando. Los invitados de lujo están con nosotros. Comenzar a saludar a Javier Sierra. Buenas noches, Javier. Buenas tardes, buenos días. Depende del momento que se nos escuche. ¿Cómo estás? Bueno, estamos en un lugar eterno, así que la verdad que la dimensión del tiempo aquí cobra, digamos, que una forma distinta. Estamos, fíjate, en la esquina... Mira cómo se me ha puesto la carne de gallina. Claro, no me extraña. Estamos en la esquina noroeste de la gran pirámide, mirando la única de las grandes maravillas del mundo antiguo que sigue en pie, pero sobre todo, Miguel, estamos contemplando un paisaje de otro mundo. No hay lugar más misterioso que encierre tantos enigmas, tantos problemas para la historia ortodoxa que este en el que ahora mismo estamos sentados haciendo este programa. Yo he de agradecerte el hecho de que hayas querido compartir esta aventura con nosotros esta semana aquí en el Cairo. De tu mano aprender un montón de historias y abrir un montón de cosas de la historia y abrir un montón de puertas. Te lo agradezco que estés aquí con nosotros. Dentro de un momento vamos a narrar a nuestros clientes donde estamos, pero yo justamente tengo enfrente la gran pirámide, increíble. La tenemos ahí a 20 metros, 30, no sé. Sí, estamos muy cerca de la gran pirámide. Casi la podíamos tocar. A la derecha tenemos la de Kefren, también, y estamos rodeados absolutamente de tumbas. Pero antes, quizá, nuestro compañero Frank Contreras nos hace una imagen de lo que es esta ciudad del Cairo, que es la ciudad más increíble, una de las que más increíbles que yo conozco, ¿verdad? Bueno, hay que atravesar la ciudad del Cairo para llegar a las pirámides, casi como si fuera un camino iniciático, porque realmente lo es. Venimos del mundo musulmán, atravesamos algunos lugares también de presencia cristiana. No olvidemos que aquí hay tradiciones como la de la Sagrada Familia, es decir, Jesús, José y María vinieron a este lugar, según los evangelios, huyendo de Herodes, y al final llegas al origen de todo, a las pirámides. Pero vamos a escuchar ese viaje de un postal sonorado para que tengáis un poco de idea de lo que es el Cairo. Así suena la que es la capital más importante del continente africano, el Cairo. Una urbe que seduce y atrapa, que se vive y se siente con los cinco sentidos, que provoca vértigo. Repleta de contrastes y de paradojas, que no deja indiferente al viajero, donde reina el orden del caos. Recorrer sus calles supone un viaje en el tiempo. El silencio sereno del barrio Copto, donde tuvieron lugar las apariciones marianas más importantes, acadecidas en un país musulmán. Las callejuelas fichetagueantes del barrio islámico, con sus mezquitas y escuelas coránicas, donde todavía podemos encontrar a los sikhs, los hombres con don o con gracia. La sobrecogedora ciudad de los muertos y las romerías. A la tumba del padre del esoterismo moderno, Riggi Mion. El brillicioso y mágico zoco de Can Calili y el café de los espejos. Todo ello y mucho más se encuentra aquí, en el Cairo victorioso, donde sus 20 millones de habitantes nos dan la bienvenida a la capital del Nilo, el río que fue cuna de la enigmática y estelar civilización faraónica. Una ciudad que no duerme, que hierve de vida, que provoca y amplifica emociones y sentimientos, bajo la sombra, ya sea un instante al sol o al amparo de la luna, y una figura geométrica imborrable de un monumento incorruptible que desafía a la razón y al conocimiento, la gran pirámide de Keops. Espacio en Blanco está aquí, en la ciudad del Cairo, donde todo puede ocurrir, donde lo invisible se hace visible, donde lo imposible se hace realidad, donde quizás todo comenzara hace mucho, mucho tiempo, y en donde el viajero, el buscador, tiene la sensación de volver a casa. Esta música que escucháis, nos la dedicaban ayer en directo, por una de las calles del Cairo. ¿Es cierto eso, verdad, Javier? Cuando uno llega a este país, es como estar en casa, ¿no? Es una sensación extraña. La primera vez que uno visita Egipto, yo creo que se sorprende mucho con todo. Lo primero, el olor. El olor de la ciudad, cuando uno desciende por las escaredillas del avión, y nota que la atmósfera es más pesada que en España, y presiente que esa atmósfera nos va a traer muchas sorpresas. Y cuando uno ya se mete dentro de la ciudad, lo primero que le llama la atención es el caos. Caos circulatorio, caos de gentes, caos de horarios, porque aquí parece que esta es una urbe en la que nunca se duerme, siempre hay actividad, siempre hay una tetería o un pequeño establecimiento donde tomarse algo, y sobre todo, siempre hay una oportunidad. Y creo que eso es algo que hemos perdido un poco en Occidente. Siempre hay una oportunidad para sentarse con un amigo y conversar, filosofar sobre los grandes misterios, y enfrentarse al gran desafío que nos rodea a todos los seres humanos, que es desafiar a la muerte, vencer a la muerte. Aquí se habla mucho de eso, de la vida y de la muerte. Antes de empezar a detener un poco toda la cantidad de datos que queremos dar esta noche, y de conocimientos que queremos abrir puertas para que lleguen a ellos, algunos misterios de Egipto, Javier. Primero, porque te llama tanto la atención a ti el país, porque llama tanto la atención en general el país que tiene Egipto. ¿Es la madre? ¿Es la cuna? Es la cuna un poco de todo. Parece tópico decir que Egipto es la cuna de la civilización, porque hay otras cunas también, evidentemente. Mira cómo canta la llamada de la oración. Bueno, esto sabes que cada ciertas horas la ciudad se inunda de este ruido. También de ciertos aromas, sobre todo, dependiendo de las épocas del año que uno visite el Cairo, se va a encontrar con el aroma azahar, con los perfumes de las frutas recién recogidas en los oasis. Y todo eso forma parte de un universo de sensaciones realmente increíble y primitivo. Nosotros nos hemos hecho demasiado asépticos en nuestra manera de vivir, quizá en Occidente, todo está minuciosamente controlado, y aquí la sorpresa puede emerger en cualquier situación. Lo escuchamos un segundito, hay que decir que estamos al aire libre, evidentemente no es un estudio de radio, estamos al aire libre, con un despliegue, y vamos a escuchar cómo suena esa llamada a la oración. Mezclado entre todo un montón de sonidos, ahí está. Te decía que por qué te llamó la atención. ¿Qué sientes? ¿Por qué viniste la primera vez aquí? ¿Por qué llegaste aquí? Yo llegué quizá atraído por un impacto infantil. A mí desde muy pequeño todo lo relacionado con las pirámides, con la esfinge, era algo que me provocaba, que me llamaba muchísimo la atención. No sé decirte muy bien dónde nace ese germen, porque evidentemente yo soy del interior de la península ibérica, nací en Aragón, allí no hay ni pirámides ni esfinges, pero sin embargo desde pequeño se colaron en mi imaginario, y pronto descubrí, poco a poco, viniendo aquí, que en realidad no estaba yendo a un país exótico, a un lugar alejado de nuestros planteamientos o nuestros principios, sino que estaba viajando al origen de muchas de nuestras creencias. Por ejemplo, Miguel, algo en lo que no cae mucha gente. Egipto, el antiguo Egipto me refiero, la antigua religión de los dioses egipcios, era el único credo del mundo antiguo que creía que al final de los tiempos vendría la resurrección de la carne. Y para ayudar a esa resurrección de la carne, momificaban a sus reyes, a los dirigentes en principio y al final a todo el pueblo, para que esos dioses tuvieran menos trabajo llegado el momento final. Bueno, pues el único pueblo posterior al Egipcio que cree en la resurrección de la carne es el cristiano. El único lugar donde la cruz es un símbolo importante de vida, de regreso a la vida incluso, es en el antiguo Egipto. Tú has visto esas imágenes de los dioses con la cruz ansada, el Ang, dando vida a los faraones, y la civilización cristiana. Por estas ideas quemaron a Jordano Bruno, y quizá por eso de que siempre me he sentido un poco hereje, me he sentido también muy identificado con el origen que es Egipto. Inventaron la cerveza y otro montón de cosas que estamos utilizando a diario. Los cosméticos, por ejemplo, las pelucas, el trenzado de nuestras ropas. Si uno tiene la oportunidad, por ejemplo, de visitar el Museo Egipcio de Turín, podrá contemplar la mayor colección de objetos de vida cotidiana que existen fuera de este país. Y fíjate, ahí hay peines, hay botes de cosméticos, hay pequeñas cosas como pinzas de depilar, tijeritas para cortarse las uñas. En fin, esas cosas que evidentemente también son un poco misterio porque nos reencuentran con nuestra génesis. Enigmas Misterios Imaginación Espacio en blanco Javier, vamos a tratar de hacer una fotografía del lugar donde estamos, la meseta de Giza, que aunque hoy no vamos a hablar, lo haremos mañana, en este segundo programa especial de las pirámides de Egipto, pero como estamos hoy aquí, vamos a dar una imagen, una postal de donde estamos. ¿Y qué representa la meseta de Giza? Pues mira, estamos justo ahora mismo contemplando un edificio que tiene 137 metros de altura, que en la antigüedad alcanzaba los 146 metros. Está sin culminar, si te fijas es una pirámide que parece truncada, hay una superficie, una pequeña meseta en la parte superior con un pararrayos que tiene aproximadamente 3 por 3 metros y fíjate, es muy curioso porque los egipcios parece que la dejaron así exprofeso, a propósito. No querían que su obra perfecta, porque la pirámide es una obra perfecta, desafiara al mismísimo dios o a los mismísimos dioses culminándola. Eso ya era tarea de la divinidad, el terminarla, el ponerle el piramidión que nunca se ha encontrado, pese a que se ha buscado en todos los alrededores de este lugar. Falta ese pedazo, no es que lo dejaron así. Lo dejaron así, quizá el pedazo estaba un poquito más alto, pero parece que nunca se concluyó, que se dejó plano en recuerdo o en honor de los dioses. Al menos eso es lo que dice uno de los grandes expertos en el Antiguo Egipto, novelista y personal, a la que yo admiro mucho, que es Christian Jack. Jack ha recorrido estos lugares de arriba a abajo y ha hecho algo con su literatura que muy pocos otros autores han conseguido, y es ponerse en la piel del Antiguo Egipto. Piensa que nosotros vemos ahora todo esto con los ojos de los egiptólogos, de la ciencia que mide, pesa y calibra cada uno de estos monumentos. Pero en la Antigüedad, hace 4.500 años por lo menos, eso era lo de menos. Lo que más importaba era el sentimiento que provocaban estas pirámides. Y hoy contemplándolas, Miguel, la tenemos delante, lo que sentimos es una experiencia ascensional. Se nos va la mirada hacia el vértice de la pirámide y hacia el cielo, que es donde habitan los dioses. Entonces, esto es una puerta de comunicación con el firmamento, con la tierra de los antiguos Isis, Osiris y los grandes dioses del Panteón Egipcio. Y aquí es donde está el Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, por primera vez en la historia, un programa aquí, al pie de las pirámides, en la meseta de Giza. Y queremos contaros muchas cosas. Está en esta edición especial, y a través de esa introducción, comenzamos a daros datos del misterio de este país. Esta zona son bastante recientes, y aún hoy constituye una de las zonas más interesantes para los arqueólogos. Entre sus arenas, se esconden muchos misterios. Comenzar a descubrirlos será nuestra intención en los próximos minutos. Cambiamos un poco de destino, nos vamos un poquito más al norte, a la meseta de Saqqara, donde ayer estuvimos un poco visitando y encontrándonos con todo ese lugar. Si tú, ¿qué significa la meseta de Saqqara? Pues mira, se encuentra a 14 kilómetros justo del punto en el que ahora mismo nos encontramos, y es el lugar donde se edifican los primeros monumentos en piedra de la humanidad. Ahí se dice pronto. Todo lo que se había hecho antes eran construcciones de adobe, perecederas, por tanto, y ahí surge la vocación de construir algo para la eternidad, algo que dure siempre. Y el ingeniero que piensa todo esto es un arquitecto, es un mago, es un sabio que se llama Inhotep, cuya tumba está perdida en algún rincón de Saqqara. No se ha encontrado todavía. No se ha encontrado la tumba de Inhotep todavía hasta la fecha. Es uno de los grandes asuntos pendientes que tenemos todavía hoy en pleno siglo XXI. Y este Inhotep nos lega no solamente un monumento para el faraón de su tiempo, que es Zoser, sino que nos lega también un misterio. Él dice que los planos de la pirámide le son entregados, dice el mito de Inhotep, por el dios Ptah, el dios escriba, el que crea la palabra. Acuérdate, por ejemplo, en nuestra Biblia, cómo se crea el universo. Dios crea el verbo en primer lugar y a partir del verbo nace todo. Bueno, pues en el caso egipcio también está el dios del verbo, el dios de la palabra, el que le entrega los planos de esa pirámide. Y después ese mito se irá enriqueciendo con el curso de los siglos y se hablará de que todos esos secretos se encuentran impresos en unas piezas que todavía tampoco se han encontrado, unas piezas, unas piedras esmeralda que se llaman la tabla esmeralda donde vienen, bueno, pues no solamente los secretos de construir pirámides, sino los secretos de crear, de crear en general, de crear con toda la magnificencia que se esconde detrás de esa palabra. Luego te preguntaré quién es ese dios, pero antes, nuestro compañero Franco Contreras se encarga en esta emisión de darnos también una fotografía de lo que es este lugar donde estamos. Estamos en una de las zonas arqueológicas más fascinantes del antiguo Egipto, 15 hectáreas de desierto, de las que sólo se han excavado el 25%, resguardadas por una muralla de 1.500 metros de longitud y 11 metros de altura. Todo ello dominado por la maciza y sombría pirámide del rey Zoser. Estamos en Saqqara, Miguel, donde emerge la primera pirámide que se construyó en el país faraónico y en uno de los lugares de Egipto que mayor número de enigmas alberga. Atravesamos ahora la sala cubierta con más de 40 columnas, traspasamos el Gepset, el lugar donde tenía lugar el renacimiento de los faraones, para llegar al Serapeum, al Serdap de Zoser y a la pirámide de Teti, el sitio donde se encuentran los textos religiosos más antiguos de Egipto y seguramente del mundo. Estábamos en tierra de Inhotep, en la tierra de la magia, en la tierra del más allá. Eso era ayer, vivido en directo. Hay algunos, lo explico a nuestros oyentes, hemos rescatado algunos documentos sonoros y incito para que veáis un poco la emoción, la intensidad que hay ahí, ¿verdad? Qué lugar también tan increíble. Si este donde estamos, la meseta de Guisa, es tremendo e intenso, Saqqara es otro lugar absolutamente fascinante que está menos conocido y con tantos o más misterios que este, ¿verdad? Con tantos o más porque parece ser el origen de todo. En principio, en Saqqara te recibe un gran templo que es el templo funerario asociado a la pirámide de Zoser que uno atraviesa ciertamente sobrecogido y cuando sales a esa enorme plaza que está frente a la pirámide no todos son conscientes pero los que lo son sienten ese pequeño escalofrío de que hay debajo, debajo de esa arena que nosotros estuvimos pisando, hay decenas de miles de pequeños vasos votivos que se ofrecieron a los dioses en la antigüedad y que las autoridades egipcias a fecha de hoy no han querido desenterrar porque no saben cómo gestionar un tesoro de esa enorme magnitud. ¿De verdad? De verdad. En fin, esas cosas son las que uno se va encontrando a medida que se adentra en todos estos lugares. Vamos a dejar que nuestros oyentes escuchen esos sonidos que ayer en situ estando allí pudimos recoger para que sientan un poco esa sensación que ya había. Pues estamos en este momento en el patio central que preside la pirámide de Zoser, la pirámide escalonada y este es un lugar muy especial porque hace unos 3.000 años comenzaron aquí unos rituales que se convirtieron en tradicionales en toda la historia de Egipto rituales a los que se sometía el faraón cada vez que cumplía 30 años de reinado y en donde él se investía otra vez de la energía protectora y revitalizadora de los dioses y tenía que demostrar ante su pueblo que era capaz de seguir gobernando. Tenía que hacer demostraciones con arco, tenía que dominar un toro, tenía que hacer saltos de longitud, eran una especie de pequeñas olimpiadas por entendernos donde el faraón demostraba que seguía teniendo el vereplácito de los dioses para el ejercicio de su tarea sagrada que era dominar este lugar. E importante es también considerar que este punto no se entendió nunca como un lugar de muerte, el faraón nunca llegaba aquí para ser enterrado, llegaba aquí y eso yo creo que es la lección importante que hay que llevarse a casa, llegaba aquí para vivir eternamente, era un lugar de vida. ¿Y aquí es donde se inventó la famosa historia de las corridas de toros? Pues probablemente sí, aquí es donde se inventó, aquí es donde se hacían esas corridas de toros al estilo de la goyesca quizá en España o incluso de las anteriores de los ejercicios de tauromaquia del siglo XVII y XVIII, pero donde se recogieron esas escenas, donde se plasmaron y sabemos que existieron, no fue aquí, fue en otro templo misteriosísimo, antiquísimo que es el templo de Abidos al sur del país donde podemos ver al faraón Seti que pasó dos ceremonias del Jefset, o sea, tuvo 60 años o más gobernando, dominando precisamente a un tono. Abre tus sentidos, un nuevo universo de respuestas de espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco, el misterio continúa. Desvelando los misterios in situ. ¿Cómo sonaba el sonido del desierto, ¿verdad?, ayer estando ahí en Saqqara. Estos son fotografías acústicas, son fotografías acústicas, efectivamente, porque el viento va golpeando el micrófono y va recogiendo un poco nuestras emociones en el lugar. Ya no solamente el dato, sino también la extraña energía que uno siente. Yo no suelo hablar mucho de estas cosas, pero es verdad que cuando uno llega a Egipto duerme menos. No duermemos nada. Claro. Comemos poco. Comemos poco, descansas mal en cualquier lugar, sudas muchísimo y sin embargo deberías estar destrozado en cualquier circunstancia. Y aquí tienes esa energía especial porque vas tocando lugares, en fin, especiales también. Sigamos hablando un poco de Saqqara. Vamos a dar una vueltita de Saqqara. Nos vamos a ir a la sur donde hay otras dos pirámides para que nuestros oyentes vayan teniendo datos. Pero aquí en Saqqara independientemente de la pirámide escalonada, de lo que se conoce de la pirámide de Teti, que estuvimos ayer y mostrábamos esa imagen sonora de cómo suena el sonido dentro de una pirámide, hay también lugares absolutamente fascinantes como es el Serapeum que poca gente conoce, ¿verdad? Serapeum que lleva cerrado a los visitantes desde hace más de una década y que tú y yo hemos podido ver en su antiguo esplendor para que se hagan una idea a nuestros oyentes es un lugar de culto que se descubre en el siglo XIX y que fue uno de los puntos de peregrinación más importantes del antiguo Egipto. Los que iban hasta ese punto querían venerar al dios Apis que es una variante de Osiris para presentarle sus respetos y pedirle por sus bendiciones para las familias sobre todo. Era un templo también de sanación. Un lugar que es subterráneo no es un templo como los de Karnak o Luxor no hay grandes columnas ni patios porticados ni enormes esfinges ni obeliscos ni nada por el estilo. Se tratan de unas galerías como las del metro para que nos hagamos una idea. Subterráneas subterráneas abovedadas con un gran recorrido de muchos metros de muchas decenas de metros y a los lados hay como pequeñas habitaciones con unos sarcófagos gigantes que supuestamente albergaron momias del boyapis todos ellos vacíos nunca se encontró una sola momia de boyapis en su interior algunos de ellos de 70 toneladas con una tapa encima de granito de otras 30 toneladas estamos hablando de un peso y de una ingeniería necesaria para llevar esos bloques allí tremenda y que da la sensación y además disculpame Javier de granito de Aswan o sea mil kilómetros de distancia exactamente y además da la sensación de que se trata de un diseño extraordinariamente moderno líneas muy rectas no hay apenas grabados algunas muescas en algunos de esos sarcófagos y con una característica que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y es que está tan perfectamente pulido el granito que si tú lo golpeas con la palma de tu mano suena metálico en su interior tiene una una extraña acústica es un lugar especial que como digo lleva 10 años cerrado nosotros ayer intentamos penetrar en ese punto para ver cómo están las tareas de restauración sabemos que están cubriendo esas bóvedas que amenazaban con colapsarse con una especie de estructuras metálicas y de madera para salvar la integridad del lugar y nos dijeron que quizá en unos meses 5 o 6 meses el lugar pueda volver a visitarse de nuevo y a provocar escalofríos pero decían tiempo egipcio decían tiempo egipcio y decían otra cosa que esas estructuras de metal le van a quitar la magia que tenían también en la antigüedad todo esto y creo que es muy importante recordarlo esta noche en el programa todo esto tiene mucho que ver con la enorme capacidad de seducción que tenía el antiguo pueblo egipcio todos estos lugares eran auténticos escenarios donde la luz se controlaba donde el sonido se controlaba donde los olores a incienso se controlaban y todo eso provocaba una impresión sensorial que es la que nos hacía pensar en lo trascendente en el más allá para mucha gente Javier el Serapeum es uno de los lugares más extraños que han visto en el mundo ¿también para ti? también para mí sobre todo desde que supe que además del nivel 1 del Serapeum por debajo de esa enorme galería y de esos enormes sarcófagos hay otros niveles muchos de ellos todavía pendientes de explorar y hay otra cosa ahí debajo que se ha vislumbrado un poco que los egiptólogos apenas hablan de ello pero que es muy sorprendente y es un enorme cementerio de ibis de momias momificadas o sea de cuerpos quiero decir de ese pájaro tan característico del antiguo Egipto que es el ibis que aparecen muchos jeroglíficos pues hay al menos 10.000 momias de ibis enterradas bajo el nivel 0 del Serapeum tremendo ahí hay muchas cosas todavía que investigar y que explorar y es curioso porque dicen que se encontraron los sarcófagos muchos de ellos abiertos pero no estaba absolutamente cerrado si así es dentro no había nada que pasaba había una especie de masa bituminosa con huesos troceados pero que desde luego no se correspondía a la idea que uno tiene de una momia de un buey de un buey sagrado no era aparentemente un buey y daba la sensación de que esos sarcófagos que están limpios absolutamente pulidos se utilizaban ya en la más remota antigüedad para ceremonias de algún tipo ceremonias para los vivos como si fueran cámaras de reflexión las cámaras de reflexión de los antiguos iniciados o por ejemplo en un arcot más reciente las cámaras de aislamiento sensorial en un lugar de ese tipo rodeado por los cuatro puntos cardinales de granito uno puede aislarse perfectamente del mundo de fuera y sentir como la sangre hace ruido cuando se desplaza por las venas y es cierto eso que cuentan que cuando abrieron uno de los sarcófagos que estaba sin intacto la atmósfera el aire que había alrededor fue succionado como si eso estuviera sellado a lo vacío o si no leyendo no lo sé yo no he oído nunca ese o no he visto nunca ese comentario digamos en los textos de los egiptólogos pero si le puedo decir que el descubrimiento del Serapeum tuvo algo de mágico quien estuvo detrás de este lugar porque lo había visto en las crónicas antiguas fue uno de los grandes uno de los padres de la egiptología moderna que es August Mariet el fundador del museo egipcio del Cairo hay una estatua a la entrada del museo que lo recuerda August Mariet llegó a Egipto para comprar papiros coptos para el museo del Louvre pero él lo que quería era encontrar el Serapeum había soñado muchas veces con encontrar el Serapeum y todo el dinero que había traído para comprar esos papiros coptos lo gastó en excavar por su cuenta y riesgo a espaldas de sus jefes en París en medio del desierto de Saqqara hasta que lo encontró fue además gracias a un golpe en el destino de esas cosas que a veces pasan en este desierto que barrió una ola de aire la montaña en la que está enterrado el Serapeum quedó al descubierto la coronilla de una esfinge Mariet enseguida dijo aquí está la avenida la pequeña avenida de esfinges que da a este templo dedicado al dios Apis las desenterró convencido de que iba a encontrar el Serapeum de hecho sus operarios no se lo creían pensaban que estaba loco que aquello no tenía ni pies ni cabeza y caramba encontró la puerta del Serapeum encontró esos pasadizos que tú y yo hemos visto y los encontró llenos de estelas cientos de estelas con motivos votivos para el dios Apis con oraciones con plegarias de varias épocas históricas habían ido amontonando allí un auténtico tesoro de los muchos que hay en este país recordar que esta es una edición especial del espacio en blanco estamos al pie de una de las siete maravillas del mundo tenemos enfrente la gran pirámide a la derecha la pirámide de Kefren estamos a la meseta de Giza y queremos seguir viajando hemos hablado un poco de Saqqara damos un salto un poquito más allá en una zona donde no llegan los turistas hay otras dos pirámides muy 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 extrañas si Saqqara se encuentra como decíamos a unos 14 kilómetros más o menos del punto en el que nos encontramos Dasur se encuentra un poquito más lejos un poco más dentro del desierto a unos 30 kilómetros de este lugar de la gran pirámide y también es otro de esos puntos especiales porque es puro desierto ahí sí que no hay construcciones cercanas de ningún tipo no podríamos escuchar este sonido de fondo estos muecines o estos gritos que nos trae el viento desde el Cairo que está aquí detrás a nuestras espaldas allí eso es imposible estamos en medio de la nada y en medio de la nada surgen dos pirámides fastuosas una pirámide de forma irregular extraña es la pirámide acodada del rey Esnefru de la cuarta dinastía padre del rey Keops el presunto constructor de la gran pirámide que tenemos enfrente y justo al lado otra pirámide de ángulos más suaves más chata perfecta una pirámide maravillosa construida con granito rojo que recibe el nombre de la pirámide roja que es justo donde entramos ahí pudimos colarnos en ese punto donde casi no hay turistas casi no va nadie ni siquiera los egiptólogos le prestan demasiada atención y ahí pudimos pasar unas horas y sentir como se está en una pirámide en una morada de eternidad que es como las llamaban los antiguos egipcios tenemos un testimonio de ello nos preparan nuestros compañeros vamos a escuchar como suena la pirámide y como se está dentro de la pirámide anunciábamos insisto antes Radio Nacional decía que como iba a sonar dentro de una pirámide de sonido lo vais a escuchar antes era la pirámide de Teti ahora es la pirámide de Asur estuvimos dentro y es lo que ocurría así es como suena la radio Radio Nacional de España dentro de una pirámide Javier estamos dentro de la pirámide de Asur una pirámide que no había visitado en mis treinta y tantos viajes porque estaba cerrada por cuestiones militares impresionante este lugar ¿quién era Asur y qué significaba Asur es el nombre de la zona geográfica donde nos encontramos el faraón que la construyó se llamaba Snefru fue el padre del faraón Keops y se construyó no una sino tres pirámides es uno de los grandes desafíos que tiene la egiptología por delante porque si el faraón construía una pirámide para que fuera su tumba por qué se construyó tres tumbas y en esta en concreto se ensayaron técnicas que después veremos en la gran pirámide de Giza por ejemplo esta estructura en caballete que tenemos encima de la cabeza y que produce esta sonoridad es lo que después encontraremos en la gran galería en la gran pirámide de Keops y un dato Miguel estremecedor en el periodo de la cuarta dinastía en el que se construyeron estos edificios se movieron la misma cantidad de metros cúbicos de piedra que en los 1500 años siguientes de la historia de Egipto solamente un periodo de unos 200 años la misma cantidad de piedra que en los 1500 años siguientes qué ocurrió aquí para que se dieran a luz estas construcciones es realmente fantástico aquí nunca hubo tampoco momias no se han encontrado sarcófagos no se han encontrado muertos no se han encontrado ningún tipo de evidencias que apuntan a que esto se utilizaba como lugar de enterramiento si hay una simbología evidentemente funeraria porque ahora mismo nos encontramos por debajo del nivel del suelo de Dasur el selinframundo el lugar al que están destinados los cuerpos para después elevarse a las estrellas pero nunca se encontró ni sarcófago ni ajuar funerario ni momia por supuesto en ninguna de las pirámides del rey Esnef esta pirámide está fuera de los circuitos turísticos masivos donde vienen los paquetes estos vacacionales ¿por qué la gente no viene a este lugar? quizá porque se encuentra a unos 30 kilómetros más o menos del Cairo el recorrido para los autobuses es un poco más más largo que por ejemplo visitar Saqqara que está a sólo 14 kilómetros pero yo creo que también porque entrar aquí no es una experiencia para turistas este es un lugar que conserva parte de su sacralidad antigua solamente el sonido que estamos percibiendo ahora mismo ya es sagrado ya forma parte de eso y además tienes que enfrentarte al desierto esto está en medio del desierto no hay un oasis cercano no hay una construcción o una sombra en la que te puedas refugiar a varios kilómetros a la redonda y eso hace que estas pirámides sean pues todo un vórtice para quien busque cosas que no son las convencionales al lado de esta pirámide está la pirámide romboidal también otro una maravilla de la construcción y un misterio ¿por qué la hicieron así y quién la construyó? la construyó es Nefru también es la segunda de las pirámides que le pertenecen de este lugar y fíjate es una cosa muy curiosa siempre se ha dicho que es romboidal porque los arquitectos del faraón se equivocaron a la hora de calcular sus ángulos y después rectificaron cuando vieron que la pirámide podría colapsarse bueno puede que sea una explicación porque evidentemente la pirámide sufre de la tensión de la piedra por haberla levantado así pero de lo que no cabe ninguna duda es que su perfil sobre el desierto es tan imponente como el de la pirámide el de la gran pirámide estamos hablando de un monumento que tiene en volumen de construcción casi lo mismo que la pirámide de Kefren es decir es una pirámide muy grande no es una menor no es un montón de cascotes de piedra y de barro como hemos visto en otros lugares y fíjate en un detalle Miguel estas pirámides pertenecen a la cuarta dinastía se conservan las pirámides de la quinta dinastía que también hemos visto en Saqqara están derrumbadas todas las de la sexta casi han desaparecido ocurrió algo en este periodo concreto de la historia que hizo que floreciera una técnica constructiva sobresaliente que duró muy poco tiempo y que después se perdió otro misterio para la lista explícame antes de salir en esa piedra Javier esta grande que me decías que era igual en todas las pirámides como una medida estándar a la hora de construir si yo lo definiría casi como la firma del constructor de este tipo de modelo de pirámide es un bloque enorme aproximadamente tendrá unos cuatro metros y medio de longitud por unos tres casi de altura y metro y medio casi dos de fondo debe pesar en torno a las doscientas doscientas cincuenta toneladas y se encuentra siempre situado en la parte superior del pasillo que da al interior de estas cámaras si visitamos dentro de un tiempo la gran pirámide veremos que también ese bloque está que tiene unas dimensiones casi exactas a este y que bueno su sola construcción y su sola ubicación debía de representar un desafío impresionante a los arquitectos del mundo antiguo y ese olor tan penetrante que tiene tan intenso ¿a qué se debe? ese olor se debe a que aquí todavía no se ha digamos desinfectado el lugar de los excrementos de murciélago los excrementos de ratas o animales que durante siglos han estado depositando sus restos por aquí así que creo que nos acompañará durante mucho más tiempo ¿y para terminar de qué año estamos hablando? ¿cuántos años de antigüedad según la arqueología oficial tiene esta pirámide? según la arqueología oficial estamos hablando entre el 2500 y el 2550 aproximadamente antes de Cristo es decir 4500 años 45 siglos nos contemplan casi nada estamos en el inframundo vamos a subir hacia el cielo vamos te invitamos a entrar en un mundo único espacio en blanco mucho más de lo que puedas imaginar en Radio Nacional de España con Miguel Blanco impresionante cómo sonaba dentro de la pirámide Javier son esas cosas que se pierden con la historia con el paso del tiempo el sonido en realidad se empezó a recoger en época muy reciente y no sabemos cómo realmente sonaban los templos en el mundo antiguo pero piensa que todos tanto las pirámides como los templos que se pueden visitar a lo largo del Nilo estaban techados con grandes losas de granito y eso provocaba una reverberación en su interior que tenía que ser aprovechada sin duda por los sacerdotes mientras entonaban sus himnos sagrados a los respectivos dioses a los que veneraban estamos en Egipto programa especial ¿hay alguna vez un programa con la pirámide enfrente Javier? jamás jamás yo creo que esto es un privilegio de muy pocos ocasión histórica sí señor y para hablar de Egipto habría que hacer muchos muchos programas en cuatro horas que vamos a estar aquí transmitiendo para nuestros oyentes es muy difícil condensar toda cantidad de misterios estamos dando claves abriendo puertas para que ellos puedan seguir hay muchos misterios que queremos o muchas respuestas que queremos daros en este programa damos un salto hasta uno de los lugares también más increíbles donde está reunida parte de la historia el museo egipcio escuchar tras esa introducción nos damos más datos que no vais a poder escuchar más de 120.000 objetos clasificados de diferentes épocas de la historia egipcia sobresaliendo de otros museos no sólo por la cantidad sino también por la importancia de muchos de ellos se encuentra situado en el centro del Cairo en la plaza Tarif y fue diseñado en 1900 por el arquitecto francés Marcel Dugnon en estilo neoclásico inaugurándose en 1902 entre sus paredes se encuentran muchos de los tesoros del antiguo Egipto destacando el tesoro de Tutankamón pero existen otras piezas menos conocidas y llenas de misterio una de ellas es el extraño disco del príncipe Sabu en la primera planta del museo egipcio del Cairo y entre dos salas muy próximas a la sala de las momias uno puede ver un objeto solitario parecido a una rueda o disco de piedra este extraño objeto al que nos referimos ha desconcertado y sigue desconcertando a todos los egiptólogos que han tenido ocasión de estudiarlo detenidamente el primero de ellos fue su descubridor Brian Walter Emery uno de los egiptólogos más importantes del siglo XX realizando unas excavaciones en el año 1936 en la zona arqueológica de Sácara fue descubierta la tumba del príncipe Sabu hijo del faraón Adwit gobernante de la primera dinastía entre los utensilios del ajuar funerario que fueron extraídos a Brian Walter Emery le llamó poderosamente la atención un objeto que definió inicialmente como un recipiente con forma de tazón de esquisto el también egiptólogo Cyril Aldred llegó a la conclusión de que independientemente de lo que fuese aquel objeto su diseño se correspondía sin duda a una reproducción de un objeto metálico anterior mucho más antiguo pero que mecanismos existían hace 5.000 años en el valle del Nilo los arqueólogos y egiptólogos oficialistas aseguran que este objeto no es más que una bandeja o el pedestal de algún candelabro lo enigmático es que este curioso objeto coincida con el diseño de una de las piezas que la compañía Locket de Misiles y del Espacio desarrolló para ser encajada herméticamente dentro de un cárter lleno de lubricante sea lo que sea este objeto encontrado en una tumba de Sácara con una edad que como mínimo alcanza los 5.000 años sigue constituyendo uno de los misterios mejor guardados que se pueden encontrar hablaros de él será nuestra intención en los próximos minutos pues estamos en el museo del Cairo hay miles de piezas ¿verdad Javier? extrañas empezamos a hablar de este volante del príncipe Sabú bueno Sabú fue hijo de un faraón de la primera dinastía es decir que nos tenemos que retrotraer al 3.000 antes de Cristo hace 5.000 años y en su tumba se encontró este objeto en 1936 enseguida llamó la atención porque no tiene un diseño precisamente egipcio se sale por completo de la iconografía tradicional y no se sabe muy bien a qué clase de mecanismo podía pertenecer porque da la impresión efectivamente de ser una pieza mecánica en el centro tiene un hueco para que se encaje en un eje es un objeto de unos 60 centímetros de diámetro para que nos hagamos una idea de unos 10 de alto con unas palas integradas que están muy bien modeladas o muy bien esculpidas en esa piedra dura como es el esquisto y ciertamente no me extraña que hayan surgido especulaciones de todo tipo al respecto de que pudiera tratarse de un modelo en piedra de algo metálico quizá que se podía utilizar en maquinaria es lo que bueno a mí me gusta clasificar como objetos fuera de su tiempo o partes como dicen los anglosajones y que no tiene realmente una explicación nadie sabe para qué exactamente servía y sobre todo creo que es muy importante subrayar esto no existe en ningún otro descubrimiento posterior en egipto un objeto ni siquiera remotamente parecido no hay nada similar no da igual que curioso la verdad es que cuando uno lo ve un poco para la imagen de nuestros oyentes es como un alice de un barco ¿verdad? si es como un volante como tú muy bien decías es un objeto además que lo tienen apartado del resto de la colección porque yo creo que tampoco los propios los propios que han creado el inventario del museo egipcio del Cairo han sabido muy bien donde clasificarlo lo curioso de este país es que hay muchas cosas que uno no ve si no te las enseñan los circuitos turísticos a los cuales estamos acostumbrados te enseñan muy pocas cosas y sin embargo Egipto te ofrece multitud millones de cosas más misteriosas que están ahí a tu lado que tú si no pones los ojos de ver no te tengo que llevar al cuarto de baño del museo egipcio del Cairo en la entrada al aseo de caballeros donde hay esto parece una cosa increíble pero donde hay una piedra sin ningún tipo de marca ni de explicación ¿y sabes lo que es? esa piedra es una especie como de tubo de piedra un trozo de la barba del esfinge un trozo de la barba del esfinge así es y eso pasa en el museo del Cairo prácticamente a diario piezas que a nosotros nos parecen importantísimas que en cualquier otro museo serían casi la pieza angular de la colección ahí están al lado del cuarto de baño de caballeros tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias estamos haciendo realizando un programa especial en el espacio en blanco de Radio Nacional de España en la meseta de Guisa enfrente tenemos la pirámide de Guisa tenemos a la derecha la pirámide perdón la de Kea pues tenemos la de Kefren hay mucho más para contaros no os vayáis que enseguida regresamos con muchas cosas más desde Egipto programa especial la primera vez en la historia volvemos espacio en blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco aquí estamos en Egipto en misión especial del espacio en blanco de Radio Nacional de España desde las pirámides de la meseta de Guisa al frente tenemos la pirámide de Kea a la derecha la de Kefren en un sitio único mágico la primera vez en la historia que una radio Radio Nacional de España no podía ser otra transmite un programa desde aquí tenemos todavía muchas cosas que contaros mañana habrá una segunda edición hablaremos de pirámides y os haremos una sorpresa así que no os la perdáis y la semana que viene adelantaros que estamos en Málaga desde el Museo Interactivo de la Música otra nueva edición especial del espacio en blanco tenéis que coger vuestras invitaciones hay pocas así que en un momento os vamos a dar más información para que no faltéis a esa cita y en un solo programa en dos programas en cuatro horas que vamos a hacer desde este mágico país no podemos contaros todos los misterios pero estamos intentando abriros algunas claves algunas puertas tras esa introducción que ofrecemos ahora contamos más detalles de un sitio único donde está reunida gran parte de piezas misteriosas de este país cuando en el año 1898 era encontrado en una tumba de la necrópolis de Sácara un objeto de madera que fue catalogado inmediatamente como la figura de un halcón nadie imaginó ni siquiera por un momento que 74 años después ese mismo objeto iba a ser la pieza central de la primera exposición de aeromodelismo del antiguo Egipto esta figura de madera después de su descubrimiento fue a parar como tantas otras al Museo Egipcio del Cairo con el número 6347 donde permaneció expuesta por lo menos había artesanos que hacían piezas como la que tenemos en el Museo Egipcio del Cairo ha estado escondida durante mucho tiempo pues hasta el 2004 llevaba una década escondida decían que en restauración y en 2004 la volvieron a colocar afortunadamente en su vitrina y ya puede admirarse de nuevo esa especie alconcito demuestra como te decía que había artesanos que por lo menos conocían o intuían los rudimentos de la aerodinámica no te quieres pillar las manos artesanos que construían marquetas vamos a ver es muy difícil decir que eso es como se sugirió en su momento un modelo a escala de un avión que podía circular hace 3000 años en el antiguo Egipto ¿por qué digo esto? pues porque para poner en marcha un avión de esas características tendríamos que haber encontrado algún resto del aeropuerto o del aeródromo donde tomaba tierra del combustible bueno bueno oye si quieres barremos ahora mismo salimos y buscamos pero no hemos encontrado eso ahora bien si que es curiosa una cosa el doctor Kalim Mesija que es el que hizo toda esta investigación que la inició en 1969 descubrió algo muy curioso él hizo una réplica del objeto a escala 1-1 lo hizo en madera de balsa que también es una una madera muy ligera y se dio cuenta de que si a esa cola vertical que tiene el objeto que es muy extraño es una cola plana vertical le añadías un travesaño horizontal como el que tienen las modernas avionetas por ejemplo y lo lanzabas al aire volaba muchos metros podía tratarse de un juguete un juguete utilizado por algún hijo de alguna clase nobiliaria del tiempo que bueno se divertía con él pues haciendo volar ese ese aparato o podía ser también fíjate podía ser una veleta en el templo de Honsu en Karnak hay una representación en la que muy poca gente se para donde se ve una veleta de un diseño muy parecido a este pájaro así que quizá nos enfrentemos a uno de esos dos digamos de esas dos posibilidades o un instrumento para niños un juguetito o una veleta o bueno o un modelo de avión si tú quieres creerlo pero eso es lo que decía Dani que por ejemplo en el mensaje de los dioses que lo hizo famosísimo vamos a dejarlo ahí por sí con la invitación de que si van al museo abran los ojos si vienen a este país cosa que recomendamos abran los ojos para ver muchas más cosas que aparentemente nos enseñan fíjate que ese museo realmente tiene cosas impresionantes hay una estela en las salas del imperio antiguo que si alguien se detuviera a examinarla y a leerla con tranquilidad pues se harían muchas preguntas respecto a estas pirámides que tenemos aquí la llaman la estela del inventario es la copia de época tolemaica de un documento del imperio antiguo y en esa copia se dice que un noble viene a visitar al faraón Keops a este lugar a esta miseta en la que nos encontramos y Keops orgulloso le muestra la gran pirámide la segunda pirámide y la esfinge si como dice la egiptología la segunda pirámide y la esfinge fueron construidos por el descendiente de Keops es decir Kefren como es posible que ese documento que es una copia de un documento antiquísimo hable de que ya estaban aquí muy curioso pues eso está ahí en una esquinita apenas nadie se fija en ello de hecho el paisaje que tenemos aquí delante de esa pirámide solamente le falta para los que creen en cosas más misteriosas que no nos vamos a meter en ello unos cuantos ovnis dando vueltas como si esto fuera una base estelar o como algunos piensan aunque hablaremos mañana de las pirámides más concretamente pero eso solamente faltan unos ovnis ahí rodeándonos aquí se han visto muchos exactamente pero creas lo que creas y aunque seas el más escéptico del mundo y el egiptólogo más ortodoxo del mundo esto Miguel Blanco esto es una puerta estelar ¿por qué? porque era un edificio levantado en el mundo antiguo para que el alma de los faraones llegara hasta las estrellas una puerta estelar no hay duda hay muchas cosas hay muchas cosas que contaros ojalá tuviéramos vamos a decir a los directivos de Radio Nacional que nos quedamos aquí tres meses para hacer aquí los programas de aquí hasta el final de temporada porque habría mucho que contar hay más cosas que queremos descubrir eso es lo que hay en el Museo del Cairo después de esa introducción lo hacemos y recordar que mañana segunda edición del Espacio en Blanco Especial desde Egipto desde las pirámides contando cosas que no habéis oído en ningún sitio acerca de la Gran Pirámide y otras similares ahí vamos abuino que probablemente representa al dios Tod protector del conocimiento y de las ciencias que con un cuchillo en cada mano parece guardar celosamente tan pintoresca y extraña representación ¿conocían los egipcios algo más que se ha ocultado? nuestro invitado nos cuenta ¿conocían los egipcios algo más que uno se ha encontrado o nos han ocultado? yo fíjate tengo la marcada impresión de que no solamente los egipcios sino muchos pueblos de la antigüedad por ejemplo Sumer también tenían a su alcance los rudimentos de la energía eléctrica sin lugar a dudas por ejemplo hay muchas piezas que hemos pensado durante muchos años que eran de oro y que sin embargo lo único que tienen es una capa muy fina de revestimiento de oro que solamente hoy podemos aplicar gracias a corrientes eléctricas conociendo los rudimentos de la electrólisis y existen en otros lugares del mundo piezas que demuestran que efectivamente ese acceso a la electricidad era bastante común por ejemplo en el museo arqueológico de Bagdad saqueado durante la última guerra del golfo desaparecieron unas vasijas pequeñas más o menos del tamaño de un botellín de refresco donde se introdujeron en el mundo antiguo unas planchas de cobre que al tomar contacto con zumo de fruta especialmente uva que es muy ácida provocaban una descarga eléctrica de 1,5 voltios eso se sabe a ciencia cierta en el caso de Egipto nos encontramos con que hay ciertas tumbas por ejemplo en Saqqara este lugar que hablábamos antes que solamente utilizando energía eléctrica de algún tipo es decir algún tipo de lámpara eléctrica podríamos explicar cómo se grabaron con tanta meticulosidad a 25 metros de profundidad son grandes pozos que después se desparraman en digamos pasillos laberínticos todos esos pasillos están llenos de inscripciones utilizando espejos para reflejar la luz del sol no se llega hasta los recovecos últimos de esos laberintos y sin embargo no hay ninguna muestra ningún rastro de combustión digamos al uso no hay restos de humo ni sabemos de ningún tipo de substancia que no provocara esa clase de emisiones y que no hubiera dejado huellas sobre la piedra lo único que no deja ese tipo de huellas hasta la fecha que nosotros conozcamos evidentemente es la energía eléctrica todo ese tipo de pequeñas pistas son las que nos obligan a reconsiderar la hipótesis de Habeck y de Krasa que se mencionaba en esta introducción sobre la existencia de lámparas en el mundo antiguo ahora bien lo son las bombillas de Dendera lo que se ve en la cripta del templo de Dendera lo son los jeroglíficos también con aspecto de bombilla con una serpiente dentro que encontramos en otros templos el Nilo pues la verdad es que es muy difícil responderlo y te diré por qué porque en ese periodo en concreto donde se hicieron esos templos época tolemaica época tardía ya de la civilización egipcia se inventan muchos jeroglíficos nuevos o sea llega decenas de nuevos jeroglíficos para definir nuevas cosas y no sabemos exactamente que quiere definir eso desde luego una berenjena como dicen los egiptólogos más escépticos no lo es y no lo es por una razón porque los jeroglíficos si traducidos que acompañan a las bombillas de Dendera entre comillas o de bombillas de Dendera a las que hacía alusión esta introducción hablan o mencionan un concepto que ya de por sí es muy desconcertante el concepto es energía curioso y además están en el sitio más recóndito del templo el más oculto el más oscuro como quieren decir esta es la clave de cómo hemos hecho esto Javier te tengo que meter prisa Bumerans en el antiguo Egipto en la tumba de Tutankam parece que se encontraron Bumerans no hay ninguna duda es decir hay Bumerans hay una colección de Bumerans que el faraón probablemente utilizaba para la caza claro nosotros cuando pensamos en Bumerans inmediatamente se nos viene a la mente el aborigen australiano que utiliza esta herramienta e inmediatamente surge la pregunta de cómo es posible que una herramienta australiana nada menos esté en la tumba de un faraón de la 18 dinastía como Tutankam bueno espera como diría un amigo nuestro de Bumerans que luego le saludaremos que está por ahí en Egipto surgió todo de aquí salió todo todo lo que te pregunto salió de aquí incluso los Bumerans de los australianos sigue esa es la versión de Bumerans bueno es una buena versión porque de hecho es verdad que el Bumerans se encuentra en los 5 continentes no es solamente un arma propia de Australia o propia de África también en Europa asistieron Bumerans hace unos años en Polonia se encontraba una pequeña colección también de Bumerans de 20.000 años de antigüedad es decir que se trata de un arma curiosísima del mundo antiguo y curiosísima por lo siguiente esto nos enlaza con el avión de Saqqara porque quienes la diseñaron hace miles de años tenían conocimientos de aeronáutica que hoy aplicamos a nuestras aeronaves y quizá dos misterios más de los que podemos hoy tratar de resumir hay un sarcófago en la primera planta del museo increíble inacabado se dice que se nota el tajo de esa cuchilla con la que trabajaron que es impresionante ¿no Javier? si es un sarcófago que pertenece al faraón Diodefre que está efectivamente inacabado lo que se ve es la caja del sarcófago y la tapa que debería taparlo que debería cubrirlo todavía adosada al sarcófago porque los obreros los operarios no terminaron de cortarla pero al examinarla en detalle y yo recomiendo que cuando se vaya a visitar ese museo uno se lleve siempre una linterna en la mochila al lanzar el haz de luz se puede ver el grado de penetración de la cuchilla sobre la piedra si uno se toma la molestia de comparar ese grado de penetración con las modernas cuchillas que se utilizan en las canteras actuales veremos que la efectividad de la cuchilla de la cortadora egipcia es por lo menos cuatro veces superior a las que hoy se pueden utilizar en canteras de piedra normales en Europa cuatro veces superior al menos cuatro veces superior esos son todos los misterios ¿quieres destacar alguno más antes de poner punto y seguido a este primer programa desde aquí o a esta primera parte del programa mañana recordar que seguiremos estaremos otro especial del espacio en blanco hablando de pirámides de Egipto y alguno de sus misterios pues quizá por no dejar la meseta de Giza y no dejar tampoco el museo egipcio del Cairo hay una pieza que fue encontrada aquí y que se conserva en ese museo que es una estatua maravillosa probablemente la más bella de todo el museo que es la del faraón Kefren es una estatua de Diorita una de las piedras más duras que existen y que sin embargo si uno tiene la osadía de pasarle la mano por el brazo podrá notar hasta los músculos debajo del brazo tal es la precisión de los escultores pero nosotros no somos hoy tecnológicamente hábiles para hacer una estatua de un material tan duro con ese grado de detalle y es un misterio es un misterio como lo hicieron los antiguos egipcios volvemos al lugar donde estamos a la meseta de Giza estamos rodeados de tumbas son tumbas de los nobles estas que están alrededor Javier si lo que tenemos aquí son varias mastabas de la cuarta dinastía de los nobles que quisieron acompañar a Keops en su ascenso en su viaje al más allá pero fíjate la pirámide guarda muchísimos secretos hablaremos mañana de muchos de ellos pero es muy probable que la pirámide nunca cumpliera la función de tumba de hecho el cuerpo de Keops nunca se ha encontrado y si sabemos por pequeños hallazgos que hablaremos mañana de ellos que esa pirámide ha estado abierta a lo largo de la historia egipcia y posteriormente y que ha habido gente que la ha utilizado como templo como lugar para ceremonias y están las pruebas arqueológicas algunas de ellas incluso yo tuve la ocasión de enviarlas a analizar a Arizona y creo que nos va a dar muchas sorpresas en la noche de mañana tú estuviste dentro de la gran pirámide ha sido uno de los pocos seres humanos afortunados que has dormido dentro de la gran pirámide cuando se podía y no había tantas barreras para llegar a la pirámide como hoy ya el hecho de que estemos aquí en Egipto en este momento en nuestra solidad parece que va a haber algunas informaciones novedades acerca de la pirámide estamos esperándolas desde hace muchos años sabemos que hay al final de unos conductos de ventilación llamados de ventilación así por los egiptólogos que en realidad son los pasajes del alma para el Ka y el Ba del difunto faraón pues en esos pasajes hay unas portezuelas de 20 por 20 centímetros que hay que abatir o que hay que atravesar y detrás de esas portezuelas probablemente no se espere algún tipo de secreto del constructor o de propósito final del constructor se espera una pequeña salita quizá con una efigie del faraón o con vestigios de la tecnología de los antiguos constructores en cualquier caso sabemos que cuando eso se haga cuando se atraviesan esas puertas que están ubicadas vamos a entrar en el único espacio de la pirámide hasta la fecha que sabemos que no ha sido tocado desde que se construyó el monumento y como dicen los arqueólogos en este lugar donde estamos queda todavía tú decías ayer que se había descubierto solamente el 15 el 85% por descubrir todavía de la historia de este país haría falta una escoba gigante y mucha voluntad para barrer la arena de estos contornos y descubrir todos esos misterios porque debajo de la arena está todo de hecho yo invito a nuestros oyentes a que busquen en Google Earth por ejemplo fotografía satélite de la meseta de Giza y que se fijen no en las pirámides que claro que llama la atención que se fijen en la arena van a encontrar muchos ángulos rectos y cualquier arqueólogo sabe que viendo una fotografía aérea donde hay un ángulo recto hay una construcción artificial ahí queda eso hay mucho por descubrir y aquí está Radio Nacional para abriros algunas puertas Javier un placer y decir a o decir a nuestros oyentes si vienen a Egipto que vengan con otros ojos que traten de captar toda la increíble variedad misteriosa que no se queden quizá con la visión miope del que solamente quiere clasificar lo que hay que se traten de integrar en la visión del que hace cuatro mil años corría por aquí y entendía que estos monumentos que tenemos aquí enfrente esta pirámide esta gran pirámide que tenemos al alcance de la mano era una escalera de dos a cuatro de la madrugada una hora antes en Canarias los sábados y domingos espacio en blanco en radio nacional de España con Miguel Blanco queda menos de una semana para volver a casa estar en España y estar en Málaga el siguiente destino la siguiente cita del espacio en blanco estamos en Egipto pero estaremos la semana que viene en Málaga con un super programa especial Miguel Ángel Piedrola buenas noches ¿cómo estás? buenas noches Miguel director del museo del museo interactivo de la música de Málaga darte de nuevo las gracias por la invitación datos ya más concretos estoy sintiendo que hay mucho interés por asistir a esa a esa cita con el espacio en blanco y sobre todo con el museo interactivo de la música ¿no? muchísimo la verdad es que ha desforrado las expectativas que teníamos y bueno va a ser una pena porque el aforo se nos va a quedar pequeño sí bueno así que los que quieren ir tendrán que darse prisa decíamos el otro día echar un vistazo al muro de Facebook quien no tenga internet habrá otra fórmula de poder conseguir las entradas vamos a situar el museo ¿dónde está? para la gente de Málaga supongo que lo conocerán datos concretos del museo bueno el museo nos encontramos en la plaza de la Marina en el mismo centro de Málaga en el subterráneo junto a las murallas nazarí del aparcamiento de la plaza de la Marina perfecto las invitaciones hay que recogerlas es entrada evidentemente gratuita ¿cuántos foros tenemos? ¿cientos y pico personas? bueno el aforo está así sobre ciento y pocas personas ya bueno sabemos que tenemos muchos amigos en Málaga que nos siguen y que van a querer estar con nosotros la forma ir a recogerlos al museo ¿verdad? si, si la única fórmula para poder acceder a ellas pasando por la taquilla del museo y retirándola hasta que se cumpla el aforo perfecto así que daos daos prisa con muchas sorpresas con tocar vamos a sentir la música a tocar la música y con algunos invitados especiales que creo que tenemos por ahí ¿no? alguna sorpresa no vamos a desvelarlo vale pues no te queremos entretener Miguel Ángel muchas gracias hay que pasar por el museo a recogerlo ya verás que noche tan especial vamos a vivir está dentro de la noche en blanco ¿no? todos los museos están abiertos toda la gente en la calle y en Málaga debe ser una fiesta tremenda eso ¿no? claro es una noche especial en Málaga vamos a tener muchísimas actividades en la calle en los museos y nosotros pues desde el Museo Interactivo de la Música nos unimos con la celebración de tu programa perfecto desde las 8 hay actividades ya en el museo a partir de las 2 y media de la noche estaremos nosotros y el programa arrancará en directo a partir de las 2 con una programación especial y con invitados especiales Miguel Ángel te veo mal adentro de nada ya ¿vale? ¿quieres algo de Egipto? pues bueno que vengáis todos con nuevas ilusiones y nuevas experiencias para compartirlo seguro y si encontramos un instrumento raro eso es que coleccionas te lo llevamos ¿vale? un abrazo fuerte hasta pronto hasta luego esa es la siguiente cita del Espacio en Blanco la semana que viene en Málaga no os perdáis también ese programa y no os perdáis el de mañana que va a ser único nunca se ha hecho en la historia de la radio nada parecido así que no estar atentos y ahora queremos presentaros a un personaje siempre vamos a visitarle para muchos está considerado como un maestro lo habíamos anunciado siempre que se viene al Cairo hay que venir a ver a un personaje y como decíamos en esa introducción que está considerado un maestro buenas noches maestro buenas noches ¿quién es Gamal Abdul? ¿te podías definir de alguna manera? Gamal Abdul es un niño que quiere vivir de nuevo empezar a vivir sin tener la responsabilidad del maestro mucha gente te considera maestro eso te hace ser muy responsable es mucha responsabilidad porque la gente que considera a mí un maestro necesitan ayuda yo he visto Gamal cuando viene la gente de qué forma tan increíble adivinas su pasado cura sus enfermedades de dónde te viene todo ese poder o no sé cómo llamarlo es un don que yo tengo ese don para ver el aura de las personas ver el aura de las personas ver la verdad de las personas soy haciendo mi trabajo en hacerme un espejo para la gente para que cada uno ve su verdad ¿lo ves desde muy pequeñito el aura? desde desde 10 años ¿sí? sí ¿puedes ver el aura de nuestros compañeros que están aquí ahora? yo puedo ver el aura de todo el mundo ¿sí? sí no te voy a preguntar cómo la tenemos buena gracias ¿de qué te sirve eso de ver el aura? ¿puedes averiguar los problemas que tienen? ver el aura de las personas ver qué tiene la persona dentro el aura es el color de energía en el cuerpo si dicen como una plan del hombre de la persona delante de ti de los humanos qué felicidad hay y qué son las razones qué sufrimiento hay y qué son las razones en este momento el maestro tiene que guiar a la gente a su verdad para solucionar sus problemas ya ¿te ha enseñado alguien eso? es decir tú vienes aprendiendo de otros maestros recoges la sabiduría antigua egipcia ¿de dónde te viene todo eso? la sabiduría antigua egipcia yo aprender usar la energía de la esencia de las esencias sagradas del antiguo Egipto porque la primer sabiduría es aquí en Egipto ya ¿de aquí nace todo? ¿de aquí surge todo? de aquí surge todo porque si nosotros hablamos del más antiguo sabiduría en el mundo que está escrita es los faraones Egipto si nosotros hablamos de mi trabajo como maestro sanador el más grande maestra en mi vida es mi madre ¿tu madre? mi madre a enseñarme todo ¿sí? ¿era también sanadora? era un corazón que anda a tierra qué bonito era una humana completa sí acepta a todo el mundo como son da a todo el mundo el amor enseña a cada uno el camino da todo lo que tiene sin pensar en mañana qué va a pasar sigue con nosotros ya se fue se fue del año 2004 el 25 de agosto 2004 y de este día soy el niño que echa mucho de menos al madre qué duro es eso ¿verdad? es el más duro en el mundo ¿crees que hay vida después de esta vida? hay vidas antes y hay vidas después la gente elegidos depende de dónde se va ¿la gente elige vivir en un determinado momento? no no la gente elegidos ya no elegir tú puedo decidir por ti en tu vida tú no puedo decidir dónde tú vas y qué tú vas a hacer ya ¿eres capaz de ver a tu madre en esos otros planos? no me gusta decir muerta fallecida ¿sabes? el cuerpo humano el cuerpo que muere el alma no muere el cuerpo que muere el alma no muere yo ves muchas veces a mi madre ¿sí? yo ves yo verla ahora mismo eh la problema que no de verla yo quiero hablar con ella yo quiero yo yo tengo mucho para decirle ¿sientes dolor porque se haya ido? sientes dolor ya eh no hay mucha gente que entiende a mí hay muy bocas de gente que entiende a mí ya sin embargo hay mucha gente que te admira que viene a pedirte ayuda que viene a pedirte tu ese don ¿verdad? me comentabas ahora que no solamente nosotros españoles sino viene gente de Alemania de otras partes del mundo te estás convirtiendo en un personaje muy no sé si decir importante muy muy fundamental en esta historia aquí en el Cairo en el mundo de terapia en el mundo espiritual mucha gente conoce de mí de todo el mundo ya del sur de América de Europa de norte de América de todo el mundo todas esas gente vienen y necesitan al maestro no necesitan a la persona no necesitan a Gamal como persona necesitan al maestro yo estaba explicando a nuestro amigo que el maestro elegido por su misión los maestros que tienen misión grande y vaga precio grande no pueden decir no a nadie tiene que estar preparado siempre siempre para dar selección y consejo y camino y mano a cada uno eso es cierto siempre que hemos venido aquí te hemos encontrado nunca has dicho que no todos los días hasta el último día de mi vida tú vas a controlarme aquí como sé que te agradezco y luego te voy a pedir que des algunos consejos a la gente que vivimos en ese otro mundo lleno de problemas y de prisas pero ¿dónde has aprendido hablar castellano español? ¿dónde lo has aprendido? de escuchar a la gente como usted ¿sí? escuchar a la gente de verdad bien básicamente haces quiero que me cuentes cuando llega una persona sobre ese Laura ¿y cómo sabes cómo tienes que ayudarla? espera que cuente hace poco se lo decían nuestros compañeros vinimos con un grupo de personas aquí de Egipto ¿te acuerdas? había una persona muy grande que se había caído en las pirámides tenía una rodilla y no podía caminar tú le sentaste le diste no sé qué cosa le dijiste levántate y camina y no quería hacerlo decía tienes miedo levanta y camina se levantó y caminó ¿qué le hiciste? yo estaba hablando con esta persona sobre el miedo que iba a tenerla tú has dicho la selección sin dar cuenta el cuerpo humano es muy fácil y muy complicado tiene muchos sistemas la sistema energética son siete chakras los niveles son cuatro niveles como cuatro cuerpos espiritual mental emocional y físico tú tienes que saber de dónde viene el dolor el dolor es físico proemocional o mental o espiritual todo refleja al cuerpo físico yo ha dicho a esta señora su miedo que bloquea a ella yo estaba cogiendo la negativa energía que iba a ponerla a su pierna cuando yo estaba tocando a su pierna con mis con mis manos para quitar la negativa energía y para quitar el miedo que ella tiene y me ha dicho anda ella tiene miedo no quiere andar me ha dicho anda camina por favor al final a andar no tiene dolor el dolor estaba en otro lugar ya todos los problemas tienen solución todos los problemas tienen solución y por qué nos complicamos tanto la vida los seres humanos nosotros somos la gente hay mucha gente y pocos humanos hay mucha gente y pocos humanos si es la verdad hoy día hay mucha gente miliares de gente y los humanos son muy pocos si como se diferencia en los humanos es la gente completa abierta por la vida es los ejemplos que da a nosotros el amor para que nosotros puedo siga adelante haciendo nuestro trabajo nuestra misión la gente muchas gente son muy buenas en engañar a ellas mismas se siente solo que hacer para decir no me necesita alguien en mi vida o no me sabes tener alguien en mi vida simplemente lo que a ellos mismos es hacer la preocupada hacer miles de cosas para decir dentro sin consciente no me tiene el tiempo para hacer lo que yo quiera hacer y cuando se quieren hay tiempo de todo para hacer todo la vida tiene un sentido Amal nosotros a tierra para vivir la vida para tener las experiencias para después hacemos la que Dios quiere de nosotros para que escuchamos con nuestro corazón hay mucha gente que no escucha muchísimas personas que no escuchan Amal que consejo dirías tú a la gente que nos está escuchando a la gente que vive en Europa en ese mundo donde aparentemente lo tenemos todo y a veces estamos tan vacíos donde nos faltan tantas cosas donde hay tanto ruido vivir la vida usa todos que tú tienes para recibir todos que tú necesitas es muy fácil decirlo vivir la vida es muy fácil practicarlo tu sabiduría es tuya tu misión es tuyo tu cuerpo es tuyo tu ropa es tuya tu dinero es tuyo usar todo lo que tú tienes no busca tener otra cosa aunque no tengas nada aunque seas pobre no tengas dinero no tengas paro no tengas trabajo son muy ricos la que no tiene dinero son muy ricos no tiene mucha responsabilidad salir a la calle compartir la vida vivir la vida y si tú no puedes saber donde se siente la vida va a la casa de orfanatos va a un hospital de cáncer va a un lugar donde hay gente muy pobre se necesitan un mano que darle al amor va a las casas de la gente mayores que los hijos mandarla para no preguntar cómo estás y cómo saben y tal y tal ahí es donde está la vida se entiende el paz y de la vida ahí esas gente mayores que los hijos mandarlas a casas para vivir juntos para que los hijos tengan libertad y vivir su vida como quieran ahí se siente el amor ahí se siente la vida ¿cuántos años nosotros vivimos aquí 80 años 100 es muy poco porque quita de los 80 años de cada día 8 horas que tú tienes que dormir y quita otro 8 horas tú tienes que trabajar tú estás viviendo ¿cuánto? 20 años de los 80 ¿no? como 30 como máximo 30 y cuántas felicidades en la vida de esas personas muy muy bocas ¿por qué? ¿sabes por qué? no, díselo no quieren perdonar y quieren olvidar se guarda todo en el corazón y se vive muy tenso de la cabeza para no reveter el sufrimiento de antes y con cualquier toque emocional todo se sale otra vez aprender de tus experiencias basadas para mejorar tu vida en el futuro no hacerte tonto trabaja invertir tu dinero vivir tu vida busca tener una media hora cada día de felicidad en tu vida una media hora ¿haciendo lo que te guste? cuarto de hora hacer la que tú guste en esta cuarto de hora escucha la música que tú guste escribir la que tú guardarlo dentro de ti bailar hablar escucha tu voz interior busca a alguien para compartir la vida con él hay mucho para hacer si la gente quiere si no quiere hay miles de excusas no me tiene el tiempo con quien se habla como se hace como se sale de la casa como se sale de tal yo tengo que levantar a las 5 de la mañana para trabajar yo tengo que trabajar 12 horas si trabaja 12 horas y vivir una hora vivir media hora para que tú sientes la vida para que tú sentir vivir los problemas son en parte los problemas físicos me refiero a las enfermedades cuestiones emocionales cosas que no hemos sabido resolver por dentro una 70 una 70% de las enfermedades hoy día no tiene razones fisicales dolores de cabeza mecrania dolores de espalda dolores de rodilla dolores de estómago dolores de bicho tiene razones unos 60% tiene razones emocionales unos 30% tiene razones mentales nosotros que castigar a nosotros a nosotros mismos en no dar a nosotros la libertad para disfrutar la vida o sentir la vida muy bocas de gente que tiene razones espirituales es que tiene karma es muy bocas de personas ya y en ese camino de desarrollo pueden ayudar a las esencias tú eres un maestro de las esencias egipcias cada una corresponde con un chakra cada uno si nos dices rápidamente cada esencia con que chakra corresponde nosotros va a hablar de los chakras en el cuerpo los 7 chakras en el cuerpo humano del chakra del base se usa la amba rojo para desbloquearla aceptamos el cuerpo activamos el cuerpo físico y sexual y comunicamos igual que el otro tenemos los mismos derechos que el otro tenerlo del chakra sacro la segunda chakra se usa el musk una esencia se llama musk es el mezcle se usa para desbloquear la segunda chakra para equilibrar el yeng und yang hay muchas mujeres hoy día olvidar que son mujeres y viven más como hombres y hay unos hombres que viven más como mujeres hay muchos germes germes sexuales y bisexuales para equilibrar el yeng und yang y ponerlo en orden y también para comunicar con nuestro niño anterior y sanarlo se usa el musk es para la segunda chakra para la tercera chakra plexus solar solar plexus se usa el jazmín para desbloquearlo y fijar el sistema digestivo y también para bajar la gente a tierra para que cada uno vivir su verdad en su realidad para el corazón la cuarta chakra se usa la rosa para dejar hier y para sanar al estrés emocional que da el dolor de cabeza en mi cránea dolor de espalda problemas de dormir en somio y también para que relaja el cuerpo para abrir la puerta de perdonar para olvidar para vivir de nuevo y para activar el cuerpo emocional y para no repetir los fallos del pasado otra vez en el futuro para aprendemos de nuestras experiencias y para la quinta chakra se usa la ámbar cashmere para desbloquearlo y para hacer todo el mundo comunicar al mismo nivel para no tenemos males entendimiento y para activar la chakra de garganta para hablarnos nuestra sabiduría de nuestra verdad y para sanar a nuestro miedo que bloqueara a nuestro chakra y confiar en nosotros para la sexta chakra es el tercer ojo se usa el sándalo para desbloquear el tercer ojo para ver visiones para entender el mensaje de cada visión para ver la verdad para activar el ojo del alma para ver el camino para la chacra para la chacra de corona es la séptima chacra se usa el loto para desbloquearla para hacer la comunicación espiritual ayudar a gente de distancia de lejos mandar tu energía donde tú quieres y como tú quieres sanar a karma tener la protección espiritual protegerte de la negatividad de otras personas estas siete esencias sagradas y todo eso es un conocimiento que se ha recogido del antiguo Egipto que tú has recogido del antiguo Egipto yo estaba estudiando estudiar qué esencia estaba usando los antiguos egipcios los faraones y también yo estaba buscando hasta que desde 15 años yo yo estaba estudiando es 25 años buscar sí desde 15 años yo he probado la una esterna que tiene escrito ahí las siete esencias sagradas de los faraones ¿sí? ¿dónde la encontraste? ¿dónde la viste? yo yo esta estaba guardado en libros en yo estaba buscando estudiando estaba en el museo a trovarla en Abusir sí la encontraron en Abusir y ahora está en el museo de Saqqara ¿y viste que ahí estaba escrito esas siete esencias las siete esencias sagradas de los faraones desde 13 años o 12 años ha salido a bablezar bablezar esto desde hace nueve años a bablezar esto en el mundo que los faraones tienen siete esencias sagradas está escrito a una tumba en Saqqara a la puerta falsa de una tumba en frente del esprámedes de Keops aquí y a otra puerta de otra tumba y de esta celda es los cuatro lugares donde es escrito las esencias sagradas las esencias sagradas que sanan el cuerpo humano y el alma las respuestas de los perfumes antiguos está escrito en el tímbolo de Etfu hay mucha diferencia entre respuestas que usan para perfumes el perfume que va bien a cada persona esencia que sana el cuerpo que sanara el cuerpo tenemos mucho que aprender todavía de la antigua civilización egipcia los antiguos egipcios han usado muchas energías que todavía nosotros no sabemos hay unos 50% de los secretos del antiguo Egipto abajo de la tierra todavía ¿si? si ¿cuándo se van a descubrir? en el futuro ¿cómo veis el futuro y terminamos? ese 2012 que dicen los mayas el fin del mundo el fin de los tiempos no, no el fin del mundo no, no, no el 2012 no está el fin del mundo es el cambio del mundo hay mucho por favor hay un problema de entender o traduir traducir traducir la lengua es hace mucho cambio el 2012 es va a ser un cambio para que la gente todo saber que nosotros vivimos al mismo planeta respiramos el mismo aire necesitamos cada uno al otro es el cambio no el fin del mundo es el una boca nos vamos a vivirla de nuevo un cambio bueno no es un cambio malo ya gracias vamos a seguir viniendo a verte cada vez que vendamos al Cairo a Egipto gracias por tu enseñanza por tu ejemplo si alguien se quiere poner en contacto contigo hay alguna fórmula de entrar en página web para aprender más cosas de los perfumes o de tu trabajo muchísimas gracias la página de web en España es la página de mi hija adoptada es una maestra una maestra española se llama Maite Fernández tiene la página de web se llama esencias sagradas dot com dot com si esencias sagradas perdonarme español he entendido perfectamente gracias por tu hospitalidad seguiremos viéndote y sobre todo por tu trabajo gracias por su visita y siempre bienvenidos aquí gracias ¿puedo sentarme por favor? tengo tantas preguntas que hacerle que no sé por dónde empezar ¿hay algo que pueda hacer por usted? déjele marchar no puedo de verdad no puedo lo siento se supone se supone que debe reunirse con alguien ¿no es cierto? sí usted no lo entiende se le acaba el tiempo por favor ¿por qué aquí? ¿por qué el cráter? ¿la gente de su mundo estuvo aquí en el pasado? en el pasado sí nos interesa vuestra especie usted es digamos un antropólogo ¿por eso ha venido aquí? ¿para investigarnos? sois una rara especie sois una rara especie no como otras te sorprendería saber las muchas que existen inteligentes pero salvajes ¿quieres que te diga lo que me parece maravilloso de tu especie? sale lo mejor que lleváis dentro cuando peor están las cosas déjele que se vaya por favor y por hoy terminamos esta primera cita histórica al frente de las pirámides de Egipto aquí la tenemos enfrente la pirámide de Keos y la de Kefren edición como digo histórica de Radio Nacional de España desde la meseta de Giza desde Egipto mañana una segunda cita os hablaremos de pirámides con cosas que no os han contado y que solamente podréis escuchar aquí las gracias a Sergio Jiménez y Jaime Sanz que cuidaron nuestro mágico sonido y en especial a Ibrahim Soliman y Juan Pablo Quevedo de Carnac Travel que hicieron todo lo posible para que estuviéramos aquí prepararon todo para que estuviéramos como en casa disfrutar del fin de semana de la primavera y guardarnos un tiempo mañana a las dos la una de las Islas Canarias y a otra hora si nos escuchas desde el podcast emisión histórica desde el espacio en blanco desde las pirámides y ahora un amigo se quiere despedir con un poco de música cuidaros ha sido un placer que no se escuchas que no se escuchas y ahora un placer que no se escuchas Gracias.